Mi pasión es el ceviche, que decidí pedirme un cevichito grande, pues, ¿no? Ahorita estamos en el Girono Cayali, que se convierte en el Gironica apenas cruces, el Girono de la Unión. Y hemos conseguido un lugar que tiene una barra increíble, que tiene unos piqueos súper achorados. Vamos para allá, R18. Estamos aquí espoteadísimos en R18. Tenemos entendido de que tienen unos piqueos porque ya hemos probado uno exquisito, así que nos vamos al grano, vamos a lo directo. Entre esas también nos vamos a pedir un trago buenazo que probamos el otro día. Y nada, vamos a ver qué tal R18. Bueno, Sammy, nos hemos pedido un piqueo marino, que tiene unos guantancitos, un cevichito. ¿Piqueo marino? Piqueo de nuestro mar. Piqueo de nuestro mar se llama, no es un piqueo marino, es un piqueo de nuestro mar. La cucharita básica para levantar la conchita. Vamos a agarrar esta conchita. Vamos a poner ese ceviche antes que se nos recocine. Buenazo, ¿ah? Creo que me quiero pedir un ceviche entero. Vamos a ir con estos guantanes. Algo curioso es que hacen su propio tamarindo. Lo hacen con la pulpa misma del tamarindo, lo hacen con piña, me han dicho, así que es un tamarindo bastante sabroso. Tiene pulpo, langostino, todo picadito, enfaderecito, pues, ¿no? Y vamos a seguir con lo último, pero no lo menos importante. Esta caosita de pulpa de cangrejo con mayonesita, que le ponen una salsa golf con su bollito de codornizzo encima. Nos hemos pedido un trago delicioso. ¿Puruña? Muchas gracias, maestro. Así como R18 tiene una barra increíble, hemos conocido a Cristian. Cristian es el jefe de la barra de R18. Su barra es tan linda que los tragos no podían decepcionarnos, así que en ese trago, es como un falso miulno, se llama puruña, es una palabra en quechua. Hacen una agua gasificada de kion, que me parece increíble porque la hacen ellos mismos acá. Y el agua de kion le aporta un picantito y una frescura increíble a este traguito. Aparte de que tiene la cerveza, porque los miul son una mezcla, digamos, entre vodka y cerveza, un trago corto, ¿no? Un aguardiente con una cerveza. En conclusión, hacen todo en conjunto un trago bastante rico, bastante refrescante y bien, bien, bien buenazo, mano, ¿ah? Y hay un dato curioso. El nombre es R18. Si ustedes se preguntan por qué, me lo preguntaba igual. Hace un año que Perú llegó al mundial. R18 significa Rusia 2018. Es un dato curioso, pero al parecer los dueños no pueden olvidarse de esa anécdota. Mi pasión es el ceviche. Y el ceviche del piqueo estaba tan rico que decidí pedirme un cevichito grande, pues, ¿no? Que en realidad se llama ceviche R18. Tiene una salsa de ajíes encima, aparte de la leche de tigre que estaba jugosita. Y el detalle ideal es que la cebolla no sea en tiras ni en julianas, sino en cuadraditos como el ceviche de conchas negras. Gracias, hermano. No lo había visto en vivo todavía, lo había visto en fotos. Muchas gracias. Y es más acharado que en la foto. Mira esto, Samy. La base normal del ceviche, ¿no? Su leche de tigre normal. Con un poco de una base de ají vamos a probar esta taste. Salón de calamar, camote, pescado. Así es como es. Así es como es. Yo me voy a caer acá un rato, ¿no? Así que no sé si tienes algo que hacer, hermano. Tú tranquilo, déjame acá, no más. Tranquilo. Ya, eso fue el dato buenazo. Chao. Pica lo justo. Pica lo que tú pidas, como en cualquier ceviche. Esto ha sido todo en R18. Ha estado increíble. Nos hemos comido un cevichazo, nos hemos comido unos piqueos marinos increíbles. Todo ha estado redondo. No se olviden. Gironica con Giron de la Unión. R18.